Ya tenemos una nueva comunicación telefónica que vamos a recibir al doctor Héctor Polino, recordemos es el titular de la Asociación de Consumidores Libres. Doctor Polino, bienvenido, informadísimas a la radio del canal del ECO. Los saludan Cecilia Andrea, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, un gran referente, así que un placer recibirlo aquí en la ciudad de Tandil para que nos cuente, bueno, de este trabajo que vienen realizando, no de ahora, desde hace muchísimos, muchísimos años, pero que ahora se ve de una manera realmente excesiva con motivo de la cuarentena y la pandemia, el tema de la suba de los precios y demás. A ver, cuéntenos, Polino. Bueno, Consumidores Libres, desde hace 25 años, cada 15 días, viene haciendo relevamientos de precios de los productos de la canasta básica de alimentos y también de otros productos, medicamentos, etcétera. Bueno, en la primera quincena del mes de junio de este año, ocho productos de almacén, donde está el aceite, arroz, azúcar, fideos, harina, huevos, pan, hierba, arrojó un aumento del 6,30%. Es muchísimo. Un aumento muy importante. Luego, productos de frutas y verduras, donde están la selga, la naranja, la manzana, etcétera, arrojó un aumento del 5,33%. También muchísimo. Y luego tenemos productos de carne vacuna, distintos cortes, bola de lomo, asado, paleta, carne picada común, un 4,64%. El promedio nos dio un 5,71%, solo en 15 días. Se da cuenta que esto, en un momento en que están congelados las tarifas de la energía eléctrica, natural, del agua potable, en un momento en que están congelados el precio de los combustibles, las datas, el gasoil, etcétera, en un momento en que están congelados las tarifas de los peajes, tanto en las rutas nacionales como provinciales, en un momento en que la carga impositiva no se modificó, en un momento en que como consecuencia de la menor actividad económica, los salarios de los trabajadores no son los que no aumentaron, sino que en muchísimos casos incluso bajaron. No hay razón, no hay razón aparente para que aumente. ¿Y a quién se le atribuye esta suba? Porque acá uno va y el comerciante dice, bueno, pero a mí el distribuidor, el mayorista, me lo vende ya con sobreprecio. El mayorista dice, no, el productor me lo manda con sobreprecio. Y se van pasando la pelota. ¿A quién le cae este aumento? Mire, para saber eso, habría que aplicar la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional en el año 2014 y que, salvo muy pocos meses, luego nunca estuvo en funcionamiento. ¿Qué dice esta ley sintéticamente? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de tres entidades de defensa de los consumidores, que actuarán en forma total y absolutamente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón y restablecer la normalidad. Bien, ahora, doctor Polino, ¿tiene las herramientas, tiene los medios el gobierno para controlar precisamente esto o se hace la vista gorda? Pero, ¿cómo no va a tener las herramientas y los medios de una ley que se aprobó en el año 2014 y estamos en el año 2020? Bien, pero efectivamente se controla... Lo que hay que tener es voluntad política. Esa es la herramienta más importante para hacer cumplir las normas legales vigentes. O sea que hay alguien que no está cumpliendo su trabajo y en este caso hay gente que ya está determinada para que cumpla esta ley. Y son los distintos organismos nacionales vinculados a este tema que tienen que actuar en coordinación con los distintos organismos provinciales vinculados también a esta cuestión. Claro, y además no es casual que en momentos donde realmente se necesitan y mucho los productos básicos son justamente esos los que más suben los fideos, la polenta, las frutas y las verduras son los que más inciden lo que uno más consume, que debería ser al revés. Exactamente. ¿Por qué razón usted cree que la Argentina ya desde hace varios años ha consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene? Solamente superado por dos países. Porque no se cumplen en la Argentina las normas legales vigentes. Exacto. Ese es el problema de nuestro país. El Congreso aprobó infinidad de normas legales. Por ejemplo, en mayo del año 2018 se aprobó una ley muy importante que se denomina Ley de Defensa de la Competencia, sobre la base de iniciativas presentadas por diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Entonces, esa ley crea un tribunal nacional de defensa de la competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el 2019. Estamos en junio del 2020 y no se constituyó ese tribunal. Claro. Dijera mi tía Milse pura cháchara. El Congreso aprobó este año también una ley muy importante que se denomina Ley de Góndolas. Claro. Esta ley estableció, fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. Y tiene seis meses para dictar el decreto reglamentario. Es decir, vence ahora a fines de junio. Todavía no salió el decreto para poner en funcionamiento esta ley. Esta ley, ¿qué dice? Que establece que un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas. Y además tiene que haber un mínimo de cinco proveedores para cada artículo básico. Además, establece que un 25% de las góndolas estará disponible para que las pequeñas y medianas empresas puedan ofrecer sus productos. Y también establece que un 5% de las góndolas tiene que estar destinado para las empresas campesinas, indígenas, cooperativas, mutuales, etc. Pero si no sale el decreto reglamentario... Es lo mismo que la nada. ...en funcionamiento. Claro. Y esta ley, al facilitar la competencia, va a impedir seguramente aumentos desmedidos, remarcaciones injustificadas de los precios que efectúan los grandes grupos económicos, que son los formadores y desformadores de precios al mismo tiempo. Así es. Tenemos que comenzar por poner en funcionamiento las leyes que están vigentes. Ese es uno de los problemas fundamentales de la Argentina. Y a ver, Polino, usted que sabe tanto y hace tantos años que está en esto, ¿quién, por ejemplo, en nuestra ciudad, quién es el encargado que tiene que poner en funcionamiento esta ley para que los precios no suban? ¿A quién le corresponde? Al Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Bueno, que alguien lo oiga específicamente o que alguien arbitre los medios específicamente para que esto se pueda dar, porque la verdad es increíble, ¿no? ¿Para qué está la ley? Si no, digo, ¿para qué está la letra? Yo comprendo que el gobierno actual tiene una difícil situación como consecuencia del problema que estamos viviendo, como consecuencia de la pandemia. Yo comprendo que el personal no va a trabajar normalmente como en otras oportunidades, que los funcionarios públicos están preocupados y ocupados en afrontar la emergencia, pero tengamos también en cuenta, si grupos empresarios hace poco le vendieron leche, azúcar, hierba, etcétera, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y le cobraron sobreprecio en un momento de crisis como vive la Argentina. Esos grupos económicos, si no se los controla, ¿qué son capaces de hacer con el consumidor en forma individual? Sí, claro. Pero hay alguien que también, digamos, del otro lado los pagó, así que también habría que controlar esa parte. Doctor Polino, le queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la radio y con el canal del ECO. Seguramente lo estaremos consultando oportunamente cuando se realice otro relevamiento. Muchísimas gracias. Que siga muy bien, ¿eh? Hasta pronto. Hasta luego. Héctor Polino es el titular de Consumidores Libres, bueno, dando cuenta precisamente de este relevamiento de precios, aumentos desmedidos, no habría razón, porque la verdad siempre se dice, bueno, no, pero se transfiere por aumento de combustible, por esto, por el otro, no habría razón, no aumentaron los peajes, no aumentó el combustible. Los servicios. Los insumos, está todo congelado, todas las tarifas, así que, bueno, voluntad política falta. Claro. Para controlar la ley, para aplicar la ley. Las leyes están. Y controlar.